Bienvenidos a DavidWesley94 Para los jugadores de Smite Porque vais a poder tener 200 gemas gratuitas Con tan solo descargar un programa Y usarlo ¿Qué tenéis que hacer? Os dejaré esta página de HiRed de Smite En la oficial Para que os metáis y la podáis ver Por lo visto Si te descargas un programa Que es como Skype Ahora os lo explicaré su funcionamiento Antes del 31 de agosto Y lo usas Os darán 200 gemas en vuestra cuenta ¿Qué tenéis que hacer? Registraros y descargaros el programa En esta página que pone Le picáis Os saldrá esta página más o menos Y os descargáis el programa Download Now Lo descargáis Los instaláis Y lo abrís Y una vez abierto Os va a salir esto En vuestro caso saldrá así Dirección de email ¿Qué tenéis que hacer? Si no os habéis registrado Le dais a la pestañita de registraros Ponéis vuestro correo Vuestro nick Vuestra contraseña Confirmáis la contraseña Aceptáis los términos Y le dais a registrarme Una vez os registréis Os mandará un correo inmediatamente Dándole la enhorabuena Por registrar Lo típico Y que confirméis Vuestra cuenta La confirmáis ¿Vale? Picáis el link Y la confirmáis Después os dice Gracias por registrar No sé qué Si no la has descargado Descárgalo ahora ¿Vale? Porque hay dos formas de registrarse Por la página oficial O por la... Por el propio programa Una vez descargado ¿Para qué sirve este programa? Este programa hace la misma función Que Skype Lo que pasa que dentro del juego Y por lo que dicen No dan la ¿Vale? Completamente gratuito Es una beta abierta Es seguro Y... Y fiable ¿Vale? Es como el Skype Lo estáis viendo Y... Y podéis hablar con vuestros compañeros Mientras estáis jugando Sin tener que cambiar de pestaña De Ay, ahora voy a colgar la llamada La voy a recibir No, dentro del juego Como podéis ver Podéis mutear a la gente Y todo Dentro del propio juego Vale Y diréis ahora David ¿Cómo consigo las 200 gemas? Porque me he registrado Lo he confirmado Y a mí no me llega ningún correo Para las 200 gemas Pues tenéis que volver otra vez A abrir el programa Una vez confirmado Ponéis la dirección de email O... El nick con el que os habéis registrado Y ponéis la contraseña ¿Vale? Iniciáis sesión Después Una vez hecho eso Os vais a Smite Abrís Smite Más de lo mismo Y veis que se ha activado Esta pestañita Porque tenéis el programa abierto ¿Veis lo que yo os dije? No hace falta irse a otra pestaña Como Skype Se abre dentro del juego Directamente Ponéis vuestra contraseña Entrando con tus credenciales Espera, por favor Os esperáis A ver si... Si carga Como tengo tanto abierto Está tardando un poco Lo único que tenéis que hacer Es jugar una partida No hace falta Jugar una partida Con el programa abierto No hace falta Que juguéis la partida Con algún amigo La podéis jugar Simplemente Si no tenéis un amigo En ese momento No tenéis ni que crear Ni uniros a ninguna partida Con que juguéis Va muy lento Sí porque estoy grabando Le dais a jugar Le dais a cualquier partida Y jugáis con esto encendido No hace falta Os saldrá lo mejor Cuando os unáis a la cola Dirá ¿Quieres crear una partida? ¿Quieres crear una sesión? Tú le das que sí Por si acaso Y aunque estés tú En el grupo hablando solo Que no hace falta Ni que hables Esperas a que se acabe la partida Da igual si ganas o pierdes Inmediatamente Cuando se acaba la partida Cuando se acaba la partida Os enviarán un correo Diciendo Este es tu código Para las 200 gemas Así que tienes que hacer tú Voy a cerrar sesión aquí De tal manera Después la abriré Para explicaros Y eso Este código Por más que lo intentéis Ya está activado Así que no os preocupéis Os enviarán un correo Con un código Y si no entendéis Qué hacer con ese código Puta publicidad Menos mal que tengo el adblock Si no entendéis Qué hacer con ese correo Os dan un tutorial En el mismo correo Y para poder Explicaros Cómo se activan Las 200 gemas ¿Cómo se activa el código este? Pues vais a Smite Puta publicidad Abrís Smite Y aquí arriba Picáis en este sitio Si lo tenéis español Os saldrá unas cuantas ventanas Y aquí pondrá No sé qué Código canjeable Picáis el botón aquí Azul Canjeables Metéis el código ¡Pam! Igual a 200 gemas Que tenéis por toda la cara Que además viene muy bien Por el nuevo patch ahora Que por lo visto Van a ver Skin de Así de De Apolo Con dos pistolas Y a ver cuánto cuesta Y demás Y os va a venir muy bien 200 gemas Es lo único que tenéis que hacer Es muy simple Si no lo habéis entendido Me dejáis un comentario Os lo explico Ya os lo he dicho Tenéis que jugar Con el programa abierto Si no nos van a dar Lo que es Las gemas No vale solo Registrarse y punto Y confirmar el email Tenéis que jugar Fuera parte Si no solo te has descargado El programa Para la gema Sino que también Lo quieres usar Os lo voy a explicar Es muy simple Crear una partida Le dais a la partida De LOL O Smite En este caso Smite Que es lo que estoy explicando Y os darán como un código Un código así en plan En versión página Que es lo que tienen que hacer Tus amigos Es meterse en unirse Y meter el código ese Que os habéis dado No sé qué No sé cuánto ¿Vale? Si el código era Pepito Pues ponéis aquí Pepito Y directamente Se os mete en el grupo Del creador Es muy fácil de usar La verdad Y no da lag Y es muy simple Y podéis estar jugando Y a la vez hablando Sin ningún tipo de lag No lo he probado Porque la verdad Ahora mismo Esto es reciente Y tampoco lo tiene Mucha gente instalado Así que nada Espero que Que os funcione Si tenéis alguna duda Me lo comentáis Por los comentarios Y nada 200 gemas Así por toda la cara Y aún así Es un programa Que la verdad Viene muy bien Para la gente que usa Skype Pues le es más cómodo Este programa Así que nada chicos Espero que os haya gustado Y nada Todo sea por compartir Ah otra cosa A todos los que hayáis Hecho esto Entráis en un sorteo De 8000 gemas Eso es más difícil De De conseguir Pero directamente Entráis en un sorteo Y si os da La buena suerte Y el buen karma De que os llega un correo De mira Te ha tocado el sorteo De 8000 gemas Pues a disfrutarla Así que nada chicos Nos vemos en la próxima Y un saludo Hasta luego De 8000 gemas De 9000 gemas